3,2,1 empiezo no, no hubo, aqui esta cayendo cuidado, cuidado y cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado esta cayendo, no tiene por favor 3,2,1 vamos como saben ustedes afectados ay si miren no hombre no da miedo esto de donde vienen ustedes nosotros venimos de San Pedro pero somos de Sacuchum Dolores hay lluvia ay si ya viene no hombre cállese no hombre cuidado 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 esta cayendo mamá no quiere pasar gracias 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 gracias